Muchas gracias. Agradezco la invitación, es un verdadero honor poder pronunciar mi conferencia aquí ante ustedes y paso de inmediato a hablar del tema que nos ocupa, a saber, Winckelmann, cómo el arte se convierte en objeto de una historia. En la historia de la historiografía, la obra de Winckelmann ocupa un lugar ambivalente. Es cierto que su historia del arte de la antigüedad se suele citar como documento fundacional de la historia del arte, pero siempre señalando su dimensión no histórica. Desde Christian Gottlob Heine hasta Friedrich Nietzsche, casi nadie rompe con esta regla. Así, por ejemplo, sostiene Christian Gottlob Heine que la imagen que Winckelmann presenta del arte de la antigüedad es obra más bien de su imaginación, llena de errores cronológicos. El verdadero transcurso de la historia. El filólogo Friedrich August Wolf le reconoce a Winckelmann un sentido del sistema, pero afirma que le falta ese talento más general de tener visión histórica, que exige esa extraña mezcla de guardar una cierta distancia a la vez que la atención a detalles. Para Nietzsche, finalmente, los griegos de Winckelmann adolecen de muchos errores históricos, lo que no impide que contengan alguna verdad. Pero es Herder quien más ha insistido en las contradicciones entre las teorías académicas de Winckelmann y la historia real. Yo me propongo cuestionar estas valoraciones y volver a analizar el papel de Winckelmann en la historiografía europea del siglo XVIII. En primer lugar, me centraré en la primera fase de su carrera como historiador, es decir, en el periodo decisivo entre sus estudios en Halle y su estancia en Nüttnitz. Este es el primer paso. Aquí tienen los distintos capítulos de mi ponencia en inglés, que a lo mejor les ayuda un poco. A continuación, voy a ocuparme de su obra magna, la historia del arte de la antigüedad, en un segundo capítulo. Y finalmente, en un último paso, voy a analizar la recepción de la historiografía del arte. A lo largo de todo este recorrido, de vez en cuando les presentaré algunas impresiones de la exposición titulada Winckelmann, la antigüedad moderna, que organicé en Weimar el año pasado. Aquí, por ejemplo, una de las primeras salas de esta exposición. Así que paso ahora. Pregunta si hay algún problema. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, podemos seguir. Bueno, pues aquí algunas impresiones de esta exposición. Voy a ahora desarrollar el primer punto de mi presentación. Y voy a hablar de la génesis de la obra de Winckelmann como historiador. Da la impresión que Winckelmann se sintió atraído por la historiografía desde muy joven. Ya en 1746, es decir, con mucha anterioridad a sus primeras reflexiones sobre el arte, afirma en Seehausen sin ambajes. La historia debe ser mi obra principal. Siguiendo una costumbre de los académicos, Winckelmann solía tomar nota de pasajes de aquellos textos que leía. Aquí ven algunos libros que mostramos en Weimar en la exposición sobre Winckelmann. Y los frutos de esta lectura, estos apuntes, los fue coleccionando a lo largo de toda su vida en toda clase de cuadernos que poco a poco se fueron convirtiendo en una auténtica biblioteca escrita a mano. Toda esta recopilación llegó a alcanzar un volumen de aproximadamente 7.500 páginas, la mayor parte de las cuales desde 1801 se guardan en la Biblioteca Nacional Francesa en París. Es una biblioteca escrita a mano de enorme envergadura. Todos estos manuscritos confirman su pasión temprana por la historiografía. En esta primera etapa de su carrera, desde Halle a Nödnitz, ningún ámbito histórico se queda al margen de su interés, ni la antigüedad ni la era moderna. La producción historiográfica en el siglo XVIII era abundante y no resulta fácil establecer criterios científicos para diferenciar entre las distintas categorías, como por ejemplo la polihistoria, la historia universal o la historia de los imperios. Parece ser que a lo largo de su desarrollo intelectual, Winkelmann llegó a profundizar en muchas de estas especialidades historiográficas. Como estudiante, se centró en la historia del Reich, ya que la Universidad de Halle, donde él estudió teología entre 1738 y 1740, había hecho importantes aportaciones a este género de la historiografía. En 1740, él tuvo un puesto de trabajo como bibliotecario de Johann Peter Ludewig, él mismo un autor conocido por su proyecto de una historia del Reich. Aquí vemos su obra. Después de mudarse a Sajonia en 1748, el interés de Winkelmann en este género se volvió casi obsesiva. Allí acabó trabajando como secretario del conde de Bühnau y su trabajo consistía en realizar estudios preparatorios para una obra que el conde estaba escribiendo y que se titulaba precisamente Historia de los emperadores y del imperio alemán. Por encargo del conde, recopiló extractos sobre Otto II III, Enrique II y alegatos sobre Clodoveo. Deben datar de este periodo las aproximadamente 20 páginas escritas con letra pequeña con apuntes sobre los emperadores Carlo Magno hasta Enrique IV, extraídos de la historia del Estado, del imperio y de los emperadores de Simon Friedrich Hahn. Así que en estos primeros años, Winkelmann era sobre todo una persona interesada en la historia que tomaba muchos apuntes. en esta época redacta, sin embargo, ya uno de sus primeros escritos propios, haciendo un balance crítico de sus experiencias en el ámbito de la historiografía. llega a la conclusión que el criterio debe ser macrohistórico, es decir, una historia de los largos periodos y de los grandes espacios en general. se opone a los historiadores que describen con gran minuciosidad un número muy limitado de acontecimientos y defiende una historia de periodos largos que abarque varias naciones y épocas, es decir, una historia general que trace a grandes rasgos como escribiría luego que trace a grandes rasgos el nacimiento, el crecimiento, el florecimiento y el ocaso de los imperios. Y paralelamente, exista una historia especial que recoja todo lo que él llama subalterno. La otra cara de este concepto positivo de un nuevo género llamado historia general Winckelmann tiene crecientes reservas frente a la historia del imperio de tipo tradicional. En este texto temprano suyo critica aquellas obras históricas que se limitan a analizar los acontecimientos políticos y militares y ello solo dentro de los confines de un determinado territorio nacional. llama esta visión de la historia historia amputada y hace un llamamiento para que se señalen igualmente y citamos los logros y recursos que han traído felicidad y poder a los estados como por ejemplo los descubrimientos los descubrimientos famosos en la naturaleza y en el arte. Reivindica que los profesores de historia hagan el mismo hincapié en ellos que en la política y en las guerras. tienen ustedes abajo la traducción al inglés. Es decir desde un punto de vista histórico el progreso de las artes y de las ciencias en el Atenas de Pericles o en la Inglaterra de Isabel la Primera es tan importante para Winkelmann como la crónica del reinado y de las guerras pero esta crítica de la historia centrada en los personajes y las heroicidades de los gobernantes evidentemente también tiene una dimensión política. Este anhelo de escribir una historiografía diversa que dibuje una imagen amplia describiendo todos los componentes de una civilización guarda estrecha relación con la crítica a gobernantes y tiranos típica de la ilustración de modo que ya en su época sajona Winkelmann establece este vínculo entre los elogios a la democracia de la antigüedad y la producción artística y la libertad política que más adelante desarrollaría con más detenimiento en su obra principal en la historia del arte en la antigüedad. Es probable que su estudio temprano del modelo de la historia de los imperios se pueda considerar la clave de las obras históricas posteriores de este mismo autor. Su proyecto de escribir una historia novedosa del arte antiguo constituye la antítesis del modelo de la Reichs Historie. Con su nueva historia pretende ir más allá de una mera crónica de los acontecimientos de un catálogo de gestas como lo fue la Reichs Historie de Bühneau sino lo que él quiere es llegar a crear un corpus de enseñanzas un corpus de enseñanzas un sistema sobre la esencia y el desarrollo de las artes aplicando un criterio macro histórico. Y así escribe Winkelmann más adelante en 1764 la historia del arte de la antigüedad que me propongo escribir no se limitará a narrar acontecimientos en orden cronológico sino me remito al alcance mucho más amplio del término historia en griego y tengo la intención de crear todo un conjunto de enseñanzas. Es decir, esto es lo que diferencia su concepto de historia un sistema de enseñanzas estructuradas. No es insignificante que Winkelmann denomine su obra Geschichte el término alemán para historia y no Historie ya que este último término Historie era el que en Alemania se solía usar como título de obras de historia al uso en torno a 1750. Así que ¿por qué dejando de lado esta tradición y la etimología llamó Winkelmann a su obra Geschichte y no Historie? En el siglo XVIII la palabra Historie se usa cada vez más para lo que son meras crónicas mientras el término germánico Geschichte se reservaba para un género de narración histórica que aspiraba a ofrecer una dimensión sintético y reflexiva. Winkelmann fue uno de los artífices de esta transformación. Es cierto que en 1761 poco antes de publicar su historia del arte ya existían algunas obras también tituladas Geschichte pero aún pasarían unos años hasta que aquello se convirtiera en tendencia. En todo caso al optar por el término Geschichte Winkelmann anunció su intención de dejar atrás el antiguo modelo de historia tal y como lo había conocido en los trabajos de Bühnau. A la vez que estudiaba la Reichshistorie Winkelmann también leía a Voltaire con mucha intensidad tal y como se desprende de sus cuadernos de extractos. Aquí vemos como el aspecto que tenían estos apuntes estas notas manuscritas de Winkelmann probablemente fuera en Neutnitz donde Winkelmann leía y extraía apuntes de escritos tan variados como por ejemplo de Letres Philosophiques o del Essay sur la poesie épique o Element de la Philosophie de Newton de Voltaire el relato escrito en una mezcla de prosa y verso. Pero sin duda fue decisiva la lectura de los escritos históricos de Voltaire sobre todo el siglo de Louis XIV del que sacó diez páginas de notas. En sus cuadernos también se encuentran unas líneas de sus petits écrits sur l'histoire traducidas por Lessing. Estas obras incluso se las llevó a Italia dado que la iglesia católica había prohibido su lectura y figuraban en el correspondiente índice fueron confiscadas por las aduanas de Roma pero le fueron devueltas tres semanas más tarde. En sus Essay sur les murs Voltaire espozó una historia amplia del espíritu humano y que supusiera una ruptura radical con la tradición de las crónicas y los anales. Esta historia iba a dar prioridad a las costumbres de Meurs es decir las múltiples manifestaciones culturales de la humanidad que dan cuenta del devenir del espíritu humano de sus revoluciones entre aniquilación y resurrección. En esta historia del arte iba a jugar un papel clave perdón en esta historia el arte iba a jugar un papel clave voy a leerlo ahora directamente en francés porque así lo copió Winkelmann pero es que solo ha habido reyes en la tierra se indignó Voltaire en 1745 antes de publicar su anunciación de su ese y tenemos que seguir desconociendo a inventores y artistas mientras sabemos todo sobre la vida de los que no han hecho nada bueno o incluso mucho de malo probablemente la historia de las artes sea la más útil de todas sobre todo cuando aparte del progreso de las artes describe los mecanismos que lo han hecho posible Winkelmann lee con gran atención el siglo de Louis XIV de Voltaire quizás una de las ilustraciones más sucintas del tipo de historia que él también postula su interés como lector y redactor de apuntes se centra precisamente en el capítulo 32 en el que Voltaire presenta los principios de su historia de la cultura describe como el esplendor de la época de Louis XIV no se pone de manifiesto tanto a través de su estilo de gobierno ni en sus campañas militares sino precisamente en las obras de poetas dramaturgos historiadores de la época como Moliere Racine Madame de Sevigny etc de esta manera en Voltaire Winkelmann encontró un ejemplo de un historiador que escribía una historia concebida como historia de la cultura de la filosofía del progreso y del buen gusto y del espíritu pero no estaba de acuerdo en todo con el modelo del siglo de Louis XIV si Voltaire asignaba el primer puesto en su jerarquía de las artes y de las épocas a la poesía y al siglo francés del XVII en la historia del arte de Winkelmann estos puestos los ocupaban la escultura y la época de Pericles respectivamente pero sus estudios de la raíz historia y de los escritos de Voltaire no sólo le llevaron a Winkelmann a elegir los temas que iban a ser objeto de su historia general moderna sino también la mejor manera de tratarlos con qué recursos narrativos y estilísticos así que el enfoque de los temas históricos en Winkelmann incluye desde el principio el abordaje estilístico el cómo escribir la historia de hecho desde un punto de vista cronológico la retórica de la historiografía es una de las primeras interrogantes que se plantea a Winkelmann en los años 1740 y a principios de los 50 lee el Cícero de Brutus y de Oratore aquí de nuevo pues los apuntes que extrae de estas obras clave en cuanto a la relación entre elocuencia e historia aquí abajo en la en esta página vemos la frase en latín nihil es in historia pura e illustri brevitat e dulcius este es un apunte un apunte del Brutus de Cícero pues una fórmula que él después resume así en alemán en la historia nada es más agradable que la brevedad ilustrada se espera de un historiador que sea capaz de dibujar un panorama histórico con unos pocos trazos de redactar una síntesis frente al agotador catálogo de hechos un informe breve y vivo en lugar de un sinfín de detalles por muy veraces que sean todos estos principios luego los pasa a poner en práctica todas estas lecturas tempranas dan prueba del interés de Winckelmann en una historiografía más elocuente en un concepto de historia en el que no se diferencia entre historia e historia del arte este es el concepto de historia que él busca probablemente no sería del todo desencaminado suponer que en esta incipiente inclinación a una historiografía estética haya ciertas reminiscencias biográficas como él mismo escribió en varias ocasiones a Winckelmann le hubiera encantado ser pintor lo escribió en una carta autobiográfica en enero de 1756 al poco de llegar a Roma escribe llegué a dibujar pero poco la naturaleza quiso que fuera pintor pero la falta de apoyo de los padres me apartó de este camino pero mientras tanto es como si todos lo que he leído se ha convertido en pintura es definitivamente en estos años entre 1738 y 1754 en sus estancias entre Halle y Nödnitz dedicados a la lectura y a la extracción de apuntes pues definitivamente fue en esta época en la que en la mente de Winkelmann se asentó la idea de que un historiador puede ser algo así como un pintor máxime cuando escribe sobre la historia del arte y que la historia del arte puede en cierto modo ser un género artístico de historia una combinación de construcción de construcción literaria poesía e imaginación es decir a Winkelmann le gusta sentirse como pintor mientras escribe sobre historia paso ahora al segundo capítulo de mi presentación de mi conferencia la historia del arte de la antigüedad todas estas reflexiones sobre la historiografía constituyen el andamio metodológico de su obra principal la historia del arte en la antigüedad publicado en 1764 en la exposición en Weimar tuvimos la suerte de haber podido mostrar este ejemplar pues una copia de Lessing con anotaciones suyas particulares con esta obra Winkelmann tenía la ambición de provocar un cambio de paradigma en el prólogo arremete contra aquellos autores que habían reivindicado el título historia del arte o variantes del mismo antes que él como por ejemplo Pierre Monnier quien en 1698 había publicado en París una Histoire des Arts en opinión de Winkelmann sin embargo su obra es la primera que merece este nombre y lo merece y lo merece por hacer justicia tanto al concepto de historia como al de arte argumenta que está justificado llamarla historia porque informa al lector sobre y pues lo cito sobre el origen el desarrollo los cambios y la caída del arte así como sobre los diferentes estilos propios de determinados pueblos épocas y artistas pero todo ello no como una mera enumeración cronológica sino a imagen y semejanza del modelo griego de historia como un corpus de enseñanzas un sistema concebido para transmitir al lector los criterios que le ayuden a comprender cómo se genera la belleza y por consiguiente cómo puede apreciarla y argumenta en segundo lugar que puede ser considerado objeto de esta historia del arte en sentido estricto porque es la primera vez que se reconoce la dimensión específica de este concepto cabe destacar el uso del término arte en singular lo que era novedoso en la época habló del arte no de las artes quiso hacer hincapié con ello en que la suya no era una historia de las artes de los distintos tipos de arte concebidos en su dimensión empírico-técnica o incluso artesanal tampoco pretende escribir una historia sobre artistas había criticado sin cesar las obras de Giorgio Bassari o de Giovanni Pietro Bellori y sus biografías lo que él pretendía con su obra era captar lo que era común a todas las manifestaciones artísticas a saber destilar la esencia del arte y su culminación la belleza hay dos requisitos metodológicos que según Winkelmann son imprescindibles para poder escribir la historia del arte sobre la base de este concepto singular del mismo uno relacionado con la percepción y el otro con la representación de las obras del arte el primer requisito es un contacto directo y repetido con los objetos artísticos es decir hay que tener los objetos delante y el segundo requisito consiste en estar dotado de una sensibilidad especial para la belleza ambas condiciones que Winkelmann afirma haber encontrado rara vez en la literatura y que él cree cumplir de forma ejemplar y es que Winkelmann a finales de 1755 se había establecido en Roma ahí tenía acceso a las mayores colecciones de arte y pronto se convirtió en un guía con fama a partir de este momento no se cansó de predicar que la contemplación directa con sensibilidad era la única fuente del verdadero conocimiento del arte despreciando todos los intentos anteriores de estudiar la historia del arte como fruto de una simple y fría erudición veamos cuál debe ser según él la estructura de la historia del arte de la antigüedad en Winkelmann para establecer su concepto de arte e historia Winkelmann se sirvió de dos principios constructivos presentes en paralelo en su historia del arte de la antigüedad de los que emanan el orden y la dinámica del texto por una parte un criterio etnográfico basado en la sucesión histórica de los pueblos de la antigüedad y un criterio formal que describe cómo se suceden los distintos estilos en el tiempo de acuerdo con esta estructura aquí en el comienzo de esta primera parte pues de acuerdo con esta estructura y tras una introducción general se describe el panorama histórico del arte antiguo muy cambiante de unos pueblos a otros empieza así en otras palabras se analiza su desarrollo histórico según un desglose en secciones étnicas así se describe la historia del arte egipcio aquí en rojo el arte fenicio los etruscos y los pueblos vecinos a continuación los griegos la culminación del arte para Winckelmann y finalmente los romanos en cambio en la segunda parte el foco se pone de forma exclusiva y con gran detalle en la Grecia antigua estas descripciones del panorama del arte en los distintos pueblos a su vez se encuentran subdivididos en fases estilísticas sucesivas diferencia entre el estilo antiguo elevado bello etc pues estas fases estilísticas sucesivas varían en cuanto a número y calidad en función del pueblo en cuestión pues aquí vemos dos fases estilísticas de los egipcios de los número que corresponde a los etruscos y finalmente pues los romanos ninguno ya la representación de la decadencia esta doble estructura obedece a una lógica cuidadosamente estudiada a saber a una decisión hermenéutica acerca de la relación entre el arte y la historia y el papel que juega en la misma para Winkelmann el arte es por una parte expresión eminente del estado y de la historia de un pueblo es decir el producto de una constelación específica de factores sociales culturales climáticos y anatómicos que tienen una influencia directa sobre el arte por el otro lado el arte de cada uno de los pueblos a su vez atraviesa su propia evolución interna en forma de distintos estadios o llamados o estilos como los llama él el concepto de estilo en Winkelmann cuando inicia su redacción de la historia del arte el concepto de estilo ya cuenta con una larga historia que al margen de muchos usos que se han hecho de él a lo largo del tiempo tiene sus raíces en la etórica lo cierto es que el término estilo ya desde la antigüedad guarda una estrecha relación con la poesía y la elocuencia dentro de esta tradición retórica es utilizado en dos sentidos sobre todo como criterio de clasificación y como criterio de jerarquización de distintos tipos de discursos o tonos o tonos es decir en esta primera acepción estilo se utiliza para clasificar aún en la antigüedad pero como muy tarde al principio del renacimiento el término se amplía y se convierte en una categoría histórica que sirve para caracterizar y comparar entre épocas enteras Winkelmann conoce a la perfección este doble significado de estilo proveniente de la historia prueba de ello es que en su obra Historia del arte en la antigüedad hay una referencia directa al modelo de las fases de la vida de Julius César Kalliger quien en sus poétices libris excepten pues parte de cinco fases en la historia de la poesía latina infancia juventud madurez y apoteosis y vejez de acuerdo con Kalliger el arte y la poesía griegas se dividen en cuatro tiempos y podríamos añadir un quinto escribe Winkelmann del mismo modo que cualquier actuación y acontecimiento pasa por cinco fases a saber el principio la continuación la permanencia la disminución y el final y cualquier obra de teatro se divide en cinco actos los estilos siguen esta misma partición cronológica y los estilos antiguos pues siguen este mismo modelo en primer lugar el estilo antiguo pertenece a la época de Firias pues aquí estos distintos estilos en nuestra exposición gracias a él al estilo antiguo los artistas de su época y el arte alcanzó todo su esplendor también se le podría llamar estilo elevado desde Praxiteles a Lipsio el arte se volvió más bien agradable a la vista y atractivo por lo que este estilo se llamaría bello al cabo de un tiempo el arte empezó a caer en manos de meros imitadores así que cabría concebir un estilo un tercer estilo el de los imitadores seguido finalmente de una fase de declive en el imperio romano aquí pues algunos ejemplos de estos distintos estilos por último Ariadne durmiente estilo de los imitadores este pasaje es este pasaje que acabo de citar es relevante ya que en él Winkelmann explicó cómo su modelo de las cuatro fases de la historia griega se inspira en el esquema poetológico de un argumento dividido en cuatro o cinco actos de Aristóteles con ello somete la estructura narrativa de su obra sobre la historia a un modelo poético o más bien dramatúrgico convirtiendo su historia del arte en una trama con un estilo con el estilo como protagonista principal y este estilo que sufre toda clase de cambios a lo largo de la obra se convierte en el hilo conductor de la historia tal y como la concibe Winkelmann por otra parte Winkelmann no es el primero en trasladar el concepto de estilo de raíz retórica a las artes visuales el camino ya había sido allanado por Vasari la aportación de Winkelmann es haberlo convertido en fuerza motriz de la narrativa le sirve no sólo para clasificar las obras de arte sino como principio que explica los movimientos históricos y cabe destacar que el estilismo entendido en estos términos no sólo define taxonómicamente las épocas del arte griego sino también los estadios genéticos de todos los pueblos de la antigüedad o mejor dicho los clasifica en función de su belleza histórica pues es importante recordar que no todos atravesaban el mismo número de fases estilísticas así por ejemplo según Winkelmann había cuatro fases del estilo griego que ya lo vimos pero sólo dos de estilo egipcio los egipcios sólo cuentan con dos fases estilísticas y aquí de nuevo vemos las cuatro fases estilísticas de los griegos o dicho de otro modo por una parte está la sucesión de estilos que los pueblos atraviesan a lo largo de su evolución pero a tenor de la mayor o menor perfección de estos estilos su historia misma tiene un perfil más perfecto o hermoso o menos estilos de historia más bellos o menos bellos así así por ejemplo hay pueblos de la antigüedad a lo largo de cuya historia sólo ha habido un número limitado de fases estilísticas sólo dos en el caso de los egipcios como ya vimos o los etruscos ocurre lo mismo y afirma de estos pueblos Winkelmann son pueblos que no alcanzan la cima de la perfección artística y su historia no se puede clasificar como una historia bella entre comillas aplicando este esquema la historia del estilo griego se sitúa en el extremo opuesto de la escala no sólo son los griegos los que tienen en su haber más periodos estilísticos de todos los pueblos antiguos sino que también se suceden con una armonía sin precedentes esta transición perfecta de un estilo a otro constituye el requisito para calificar como bella la historia de un pueblo en el sentido de una narrativa orgánica y bella de este modo el modelo de la historia de Winckelmann no sólo se vuelve muy sistemático sino adquiere una dimensión estética básica estos parámetros formales de su narrativa le sirven al historiador para revelar que la historia del arte y la historia de la civilización atraviesan la misma progresión gradual así que el uso de la narrativa en el acto de la historiografía cumple una función esencial es gracias a él y a la decisión narratológica acerca del orden en el texto que el lector va a comprender nada menos que el devenir de la historia Winckelmann era muy consciente de lo construido de su obra y de que tal estructura no sólo podía tener bases positivistas de hecho en el prólogo a su historia del arte llega a defender la herramienta de la hipótesis con las siguientes palabras efectivamente no son pocas las ocasiones en las que Winckelmann se toma la libertad de rellenar ciertas lagunas en las fuentes mediante conjeturas o hipótesis pero ya explicó que son tan inevitables como los andamios para un edificio ya que permiten mantener una línea lógica de pensamiento más allá de estas lagunas Winckelmann contrapone este modelo de la historiografía de la historia del Reich basada en un estricto empirismo y aporte de pruebas pues opone este modelo basado en las conjeturas y paso a la última parte que además va a ser mucho más breve por supuesto sus coetáneos se dieron cuenta de este modelo pero tampoco era la primera vez que se oía hablar de él ya 12 años antes de la publicación de la historia del arte el conte Kailos en su recueil d'antiquité había esbozado una historia de las artes cuya división en cuatro partes recordaba la estructura de la obra de Winckelmann aquí pues una cita se ve como las artes se forman en Egipto con todos los distintivos de grandeza de ahí pasan a Etruria donde se refinan los detalles pero a costa precisamente de esta grandeza de allí las artes pasan a Grecia donde el saber y la elegancia culminan en la perfección absoluta y en último término llegan a Roma donde solo brillan gracias al apoyo desde el exterior y tras un periodo de lucha contra la barbarie acaban sepultados bajo los escombros del imperio también en Kailos son cuatro los pueblos en los que desarrolla el arte los egipcios los etruscos los griegos y los romanos y con el mismo número de épocas y el mismo recorrido el auge en Egipto y en Etruria hasta Grecia y un rápido declive bajo los romanos sin embargo hay un punto de disenso claro entre Winckelmann y Kailos a saber la noción de sistema a la que Kailos se opone con fuerza en el prólogo al tercer tomo escribe lo siguiente un anticuario debería descartar cualquier clase de sistema al realizar sus estudios los considero una enfermedad al espíritu una actitud ciega que rechaza todo lo que no encaje en este plan preconcebido con tal de que las partes de este plan encajen se fuerzan las ideas más diversas hasta conseguirlo pues eso a la fuerza de este modo se genera una relación malsana entre la estructura sistemática y la narración histórica y es por culpa de este plan que en francés tiene dos acepciones la estructura interna del texto por una parte y la intención del razonamiento por el otro por ello la narrativa como tal como consecuencia de su estructura interna se convierte en causa y expresión de un pensamiento sistemático precisamente este que Kailuz censura llamándolo maladie del esprit esta gran discrepancia en cuanto al valor epistemológico de la narrativa entre Kailuz y Winkelmann se pone de manifiesto en los dos modelos tan distintos de sus obras por un lado está el de Requeu una recopilación que pretende reflejar el carácter fragmentario y nada sistemático del conocimiento sobre la antigüedad aquí algunos fragmentos los vemos aquí una tabla sobre trozos de cristal romanos bueno frente a esta moralidad de historia el intento de Winkelmann de escribir un relato exhaustivo coherente completo que se presente expresamente como historia hay muchos contemporáneos de Winkelmann que han comentado y valorado su obra Herder entre otros aquí voy a ser breve también Herder estudió el modelo de la historia de Winkelmann y en su obra Welder Herder aún duda de si el corpus de enseñanzas de Winkelmann merece el rango de obra histórica pero en sus escritos posteriores pasa a defender el modelo de la narrativa histórica de Winkelmann pues en su memorial de Winkelmann de 1777 por parte de Herder pues en este memorial Herder recurre precisamente a este modelo para esbozar un concepto de historia al margen de la diferencia aristotélica entre poesía e historia por muy idealizada que resulte la narrativa histórica de Winkelmann es la única clave para acceder a la visión de un todo y que de este modo a lo mejor nos resulta útil es decir elogia el modelo de Winkelmann este análisis de la obra de Winkelmann por parte de Herder marcó los fundamentos epistemológicos de la historia del arte y de la arqueología de todo el siglo XIX incluso a finales del siglo XVIII hubo historiadores del arte como Seru d'Arquincourt o más adelante Quatremer de Quinsy o en Italia Leopoldo Chigoñara en Alemania Johann Heinrich Mayer o arqueólogos como Christian Gottlob Heine que tomaron Winkelmann como punto de referencia en sus propias investigaciones sobre el arte antiguo medieval o moderno bien para confirmar su línea argumental bien para superarla Jaime por ejemplo critica a Winkelmann por sus errores en cuanto a la cronología y al verdadero transcurso de la historia pero por otra parte en un homenaje de 1778 le atribuye el papel de fundador de las ciencias de la antigüedad entre los representantes de las disciplinas historia del arte y arqueología del siglo XIX las referencias a Winkelmann son aún más ambivalentes en los círculos universitarios se le considera merecedor de reverencia como padre de la historia del arte como muestra esta cita de Jacob Burkhardt en la enciclopedia Brockhaus la historia del arte nace con la apreciación del siglo XV-XVI nace con la apreciación del contraste entre el arte antiguo y el arte de la era cristiana cuando se comprendió la antigüedad como algo objetivamente nueva que merecía la pena ser aprendido pero la historia del estilo empezó con Winkelmann escribe aparte de la introducción del estilo como elemento definitorio de épocas históricas hay algunas otras aportaciones de Winkelmann que llegaron a suscitar interés como por ejemplo su insistencia en la autopsia y los hallazgos que se pueden obtener mediante la percepción sensorial directa del arte o su intento de definir el carácter específico del arte griego pero en estos comentarios por elogiosos que resultaran nunca se dejaba de señalar que sus aportaciones como historiador carecían del rigor epistemológico suficiente para aquellos que querían dedicarse específicamente a la historia del arte Borchard afirma que recientemente la historiografía estilo Winkelmann había sido sustituida por una historia del arte general como por ejemplo el manual de la historia de otros autores de Carl Schnase entre otros y de Franz Kugler dos autores que se distanciaron de Winkelmann lo que más se criticaba y se criticaba como ya lo hiciera Herder era haber enlazado de forma inextricable enfoques históricos y ahistóricos otro autor crítico con el modelo de Winkelmann fue Carl Friedrich con rumor en su obra Investigaciones Italianas fue pionero en una historiografía crítica con las fuentes un modo de trabajar que había conocido de la mano del historiador Georg von Niebuhr en la época enviado de Prusia a Roma al igual que Winkelmann Rumor dividió su obra en dos partes pero a diferencia de Winkelmann estableció una clara distinción entre la primera dedicada a consideraciones de la teoría del arte y la segunda sobre la historia del arte italiano mientras que en la primera parte definió su concepto de arte como una entidad única permanente con su propia esencia y completamente deslindada de la historia la segunda parte de su obra versaba sobre la historia de los artistas y de las obras de arte que a diferencia del arte como tal sí que estaban sometidos a los vaivenes de la historia reprochó a Winkelmann haber confundido la esencia del arte con el carácter histórico en la época del historicismo alemán el número de adversarios de Winkelmann fue en aumento para Gustav Droysen por ejemplo el modelo de Winkelmann difícilmente era compatible con la historia entendida como una ciencia empírica racional incluyendo todas las posibles dudas razonables este tipo de valoraciones dejaron huella en la historiografía del arte desde la ilustración cada vez son más los estudios sobre la génesis y el desarrollo de la historiografía del arte que le atribuyen a Winkelmann un papel más bien limitado como historiador Julius von Schlosser afirma que Winkelmann se había declarado abiertamente contrario a la vía histórica y Friedrich Meinecke le borra directamente del libro genealógico del historicismo y del mismo pensamiento histórico y lo hace por haber mezclado teoría e historia y haber confundido la doctrina de lo bello con la representación histórica del desarrollo del arte y en los trabajos de Friedrich Jäger Jörn Rüsens Reinhard Koselleck y Lutz Rafael sobre la historiografía o no se le menciona o solo de Soslayo con ello llego al final de mi conferencia y quisiera hacer hincapié una vez más en que con todo ello Winkelmann ocupa un lugar bastante paradójico como historiador ahistórico en la historia de la historia del arte muchas gracias por su atención aplausos aplausos